Hola como estan, antes del canal los invito a suscribirse y apoyar el video con un buen like Ahora si, a con el video Hola y muy bien a todos, hoy estoy muy emocionado y espero que ustedes estén muy bien ¿Ustedes como están? Bueno, tranquilos, tranquilos, vamos a empezar el video con calma Así que, bueno, antes que nada te invito a suscribirse, a suscribirte al canal Y a dejar un grandioso me gusta o like Para apoyar el video que es un impulso a seguir subiendo estos videos fabulosos que ustedes se que les encantan ¿O no? Así que, oigan ¿Saben a que vamos a dibujar? ¿Que personaje vamos a dibujar hoy? ¡Depate de quien! Pues por parte mía ¡Depate de quien! Vamos a dibujar a la mujer maravilla Bueno, tranquilos, acá les voy a mostrar una imagen para que vean, obviamente, quien no la conoce Pero es para los que son un poco nuevos en el canal Así que bueno, vamos a dibujar a Wonder Woman Que les sirvan las noticias o los pasos que yo les doy para hacer este gran dibujo Así que bueno, como ya les dije, vamos a dibujar a Wonder Woman Suscribirte, dejar tu grandioso me gusta Y bueno, pónganse cómodos La fiesta va para acá La fiesta va para allá Así que, vamos a comenzar con este dibujo Y bueno, estoy emocionado y muy emocionado, la verdad, y agradecido ¿Qué? ¿No me va a preguntar por qué? No, usted es mi profesor Si usted dice que todos los animales comen con la cola, no tengo por qué dudarlo Pero yo no dije eso Debe serlo Bueno, ya, amigas Así que los dejo con el video Y que les guste bastante y mucho Así que, nos vemos allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!